Este año tendremos una nueva oportunidad para acabar con la tragedia que arruina nuestro país. Las elecciones regionales abren esa posibilidad, pero para tener éxito en ese desafío es imprescindible que los ciudadanos recuperen la confianza en el voto, que se convenzan que tienen en sus manos el poder para cambiar el destino político del país. Hablar de elecciones sin antes convencer a la gente del poder que tienen el voto convierte las elecciones en un ejercicio inútil porque se requiere que la concurrencia a las mesas electorales sea masiva para neutralizar cualquier intento de fraude, ventajismo o desconocimiento de resultados. Si los partidos políticos, dirigentes, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanos no aprovechamos esta primera parte del año para impulsar una campaña de concientización sobre el voto y el poder de cambio que representa, organizándonos para su promoción y defensa, convenciéndonos que es el pueblo el protagonista de esta lucha, estaremos abandonando el camino victorioso de cualquier elección. Una victoria electoral no se gesta de un día para otro, ni se puede dar por sentado que si hay elecciones la gente iría a votar. Hemos desprestigiado demasiado el voto y los procesos electorales y ese daño necesita ser corregido. Para el liderazgo político y social, esta situación representa una enorme responsabilidad con el país. Exige madurez, sensatez y altura política. Se hace necesario dejar las discusiones estériles y evitar reincidir en argumentos fracasados que le restan capacidad organizativa y movilizadora. Una estrategia centrada en la promoción del voto es la tarea más urgente que tenemos. Si queremos cambiar y que Venezuela resurja, vamos a votar. Solo votando unidos en torno al propósito de vencer en las elecciones regionales, lograremos el triunfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!